Te voy a encontrar ¿Qué fue Pela? Ay, me salió la mojita yo Vámonos de aquí Vámonos, te me está claro Tenemos que estar seguros Para que no aparezca Mira, lo que nosotros tengamos que buscar en la Biblia Lo mismo que nosotros, Tonellanos Para hacer algo con esa mojita Porque esa mojita no va a seguir saliendo Yo tengo miedo Dios, tú eres varón Tú no puedes tener miedo por esa mojita Pero digo, sí, yo soy un hombre Vamos a ir a la vela Entonces, mira, nos vamos a ir tú y yo solos Nos vamos a ir tú y yo solos Mira, y se está acordeciendo Vamos a ir tú a mí ¿Y qué tú me buscas? Hay, ahora que yo me recuerdo que mami se llevó la Biblia Porque ella anda para la iglesia Pero... ¿Y la sacró a mí? No, 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 yo me... Espérate Tú estás con tu miedo, tú eres varón Y yo te está cagando de miedo no, porque me abro entonces no, 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 yo voy a quedarme sola pasa miedoso ¿y por qué no te quedo sola? vájame entonces yo me abro contigo ahora porque se está acudeciendo porque si te hace el día me había ido sola miedoso, vámonos tú lo que hago es miedoso es porque no sabes andar con Kuru o andas tú sola el pueblecito más misterioso que yo he visto pasa muchas cosas raras que quieren ahora ayuda con que apareciendo pero yo le di la solución que no hicieron lo que le dije que pasó pero lo que pasa es que se fue para la iglesia y la biblia que había ella se la llevó para o sea que nunca hicieron lo que yo le dije o sea que nunca hicieron lo que yo le dije con la biblia si la biblia se cayó este fue el detalle debe estar ese ciclo bien hecho cubierto con toda la vida cuánta biblia hace falta más biblia porque solamente con tres personas no se resuelve pero vamos a ir primero a veces yo lo voy a intentar pero no le es mucho muy seguro lo que va a pasar porque no tenemos biblia solamente una cruz bendita pero que no tenemos miedo porque nosotros ahí viviendo con esta muerte aquí en la cabeza y yo también vamos vamos nosotros hay más miedosos en los ojos no 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 ¡Vamos a la cruz, venga para la cruz! ¡Vete para el infierno! ¡Vete para el infierno! ¡Vete al infierno! ¡Vamos a la cruz! ¡Vamos a la cruz!